Hola, seras, bien, estamos aquí en un vídeo y bueno, hoy como veis en el título voy a comentar el capítulo 125 de Wari no Seraph Capítulo que ha estado muy interesante, me ha gustado más que el anterior Porque nos han dejado ver cosas, o sea, yo he establecido como un par de teorías que las comentaré al final del vídeo Por lo tanto, es importante que os quedéis, que os quedéis hasta el final del vídeo para que veáis esas teorías y me comentéis qué os parece Pero me ha gustado mucho el capítulo porque nos han dejado ver cositas y de verdad, esto ha estado muy bien Así que antes de empezar a comentar el propio capítulo, recordaros como siempre que he dejado el link del capítulo en español en la descripción Para quien no lo haya leído, ahí lo tiene Y dicho todo esto, me callo ya y vamos a empezar porque no me quiero demorar más ya que este va a ser un vídeo largo El capítulo empieza siguiendo lo que había sucedido en el capítulo anterior Nuestro Micaela y nuestro Yuichiro llegan hacia la parte de arriba de la torre que es donde está Shikama observando unas pantallas Parece ser que Shikama no es capaz de verles o de sentir su presencia Así que deciden acercarse para ver qué es lo que ponen en aquellas pantallas Y ver si son capaces de leer algo El primero en intentarlo, el primero que se acerca es Micaela Y se pone a mirar las pantallas así como si fuera capaz de leer algo ¿Qué pasa? Que no es capaz de leer nada Y cuando se acerca Yuichiro Y Micaela empieza a decir ¿Has visto? ¿Quién sería capaz de leer o entender algo de lo que pone ahí? Si es que no se entiende nada Entonces cuando Yuichiro le sorprende Porque empieza a leer No, o sea, no lo lee todo fluido Es como que lee como palabras o frases sueltas Pero es capaz de leer algo Y dice algo del poder del sol Y de oscurecerlo De crear tribus de sirvientes Y de resucitar a los muertos Y que eso está en contra de la ley Quizá con lo de... Yo creo que con lo de las sirvientes Se refiere a los vampiros Pero como he dicho esto lo comentaremos al final del vídeo Esto es una de las cosas que quiero comentar Bueno, aquí Micaela se sorprende Y dice, pero vamos, si puedes leer, lee O sea, continúa leyendo Por favor Aquí empieza como a mini discutir Porque Yuichiro dice Que no, que no puedo Que no Que esto consume mucha energía O sea, es complicado realmente leer esto Y me hace consumir muchas, muchas calorías Y mientras están discutiendo así Discutiendo ante comillas Aparece el Mica Ángel con los dos heladitos Y aquí el ojo flotando En cuanto aparece Shikama Hace desaparecer las pantallas Porque Ya vemos que No quiere que El Mica Ángel Vea lo que Lo que allí pone Y bueno Pues eso Llega con los heladitos Y lo primero que hace Shikama es Echarle como Como una pequeñita bronca Ya que Por lo visto Micaela Tiene prohibido Salir A la ciudad También le Le riñe al Aquel ojo Porque Se supone que es quien Debe vigilarlo Y aquí el Mica Ángel Le excusa Le excusa al ojo Diciendo que no es culpa suya Ya que ha sido él Quien Que le ha Hecho venir Con Con él ¿No? Y ¿Qué pasa aquí? Algo que Ya sabíamos A ver No estaba confirmado Pero era muy evidente Y es que este ojo Es Yuichiro Ya que el Propio Mica Ángel Se refiere al ojo Como Yu Shikama Se sorprende un poquito Y también se refiere A ese ojo Como un Homúnculo ¿No? Homúnculo Si Lo que pone ahí Y según Google Homúnculo Tiene dos Significados Dos Dos Descripciones posibles Es O un hombre pequeño Y deforme O como una Criatura artificial Creada por el ser humano Algo así Yo creo que Esto corresponde más A la A la segunda descripción Porque No sé en qué capítulo Se nos dijo Pero me parece que hay un capítulo En el que se menciona Que Yuichiro Es artificial O sea No es No es En ningún momento Yuichiro fue alguien humano O fue alguien Digamos alguien real ¿No? Como que fue creado Entonces aquí se nos confirma De que Yuichiro es un Homúnculo Y mientras están hablando Sobre esto del nombre Shikama y el Mika Ángel Mika y Yu Que lo están observando Dicen Se supone Que Ese ángel Soy yo ¿No? Eso lo dice Mika Se supone Que soy yo Pero Pero Ese comportamiento Que tiene Esa actitud Se asemeja más A un poco La personalidad De De Yuichiro No tanto A la mía Como que tiene Como que tiene una personalidad Un poquito así más Como Bobalicona ¿No? Esa es otra cosa Que quiero mencionar Que ya Lo diré después del vídeo La cosa es que Mientras están hablando De esto Shikama Le dice Al Mika Ángel Que No le aconseja Ponerle nombre No solo A aquel homúnculo Sino Ponerle Nombre A las cosas O sea Cuando le pones Un nombre A algo Le puedes maldecir Con un corazón Y No creo que se refiera A un corazón humano O sea No es que Por ponerle un nombre Esa cosa Desarrolló un corazón Sino que yo creo Que se refiere más A lo sentimental ¿No? Le das Le das Una particularidad Humana Le das Bueno En aquel entonces No existían los humanos ¿No? Porque era la época De los dinosaurios Pero Me entendéis ¿No? Que le das La capacidad De sentir La capacidad De amar ¿No? Que siempre se refiere Que el corazón ¿No? Es donde están Los sentimientos ¿No? Que no es real Porque el corazón Es un músculo O más Pero en fin Me entendéis ¿No? Que le da como Una particularidad Humana Así que Shikama Le recomienda Que no lo haga Por eso Pero Micaela dice Que ¿Por qué? O sea Si para él Darle un nombre A las cosas Es una muestra De amor Y Mira Sé que Evidentemente Este amor Del que está hablando Este Mica Ángel No se refiere Necesariamente A un amor romántico Se refiere Amor en general ¿No? Él quiere A ese A ese Homúnculo Como muestra De ese cariño Y ese amor Que le tiene Pues le ha decidido Poner un nombre Pero igualmente Me encanta Que cada dos por tres Kagami De alguna forma U otra Intente Meter El tema Del amor Y el vínculo Que tienen Micaela Y Uichiro Aunque La forma en la que lo haga No se pueda interpretar Del todo como Algo romántico Igualmente siempre Aprovecha la oportunidad De alguna forma u otra Pum Meter ahí Una muestra De su amor De su cariño Y de su vínculo Es más El Mica Ángel Le dice Si es una maldición O sea ¿Por qué Me pusiste A mí Un nombre? O sea ¿Por qué? Shikama dice que es para Para maldecirle Pero no El Mica Ángel No le cree No Estás mintiendo Si tú me pusiste Un nombre Es porque En el fondo Me quieres Y aquí Demostrando que Evidentemente Shikama Quiere y ama A su hijo Se lo dice Sí Te amo Mientras la cariza La cabecita Y pone una carita Una carita De 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 ternura Es Como Los mismos Micaela y Uichiro Lo dicen Ese Mica Ángel Parece Es como un cachorrito Es súper mono Es súper adorable Y Lástima que se vaya a morir Ya sabíamos que se muere Porque Merece todo lo bueno De este mundo Pero bueno Dejan de hablar sobre ese tema Y pasan otra vez A lo del lado Porque recordemos Que el Mica Ángel Había ido ahí Con la intención De compartir un helado Con su padre Entonces Shikama le dice Que no debería comerse Ese helado Porque Mica Ángel Tiene una constitución Muy débil Es de cuerpo débil Enfermizo Y que cualquier cosa Y que cualquier cosa De estas Le podría hacer daño Entonces no debería comer Nada De la comida Que ofrecen En la ciudad Y mientras Se está Como analizando El helado Para ver si Los componentes Que tiene Son aptos Para que se los coma El Mica Ángel Este empieza a toser Al punto Al punto De que Escupe Sangre Aquí Shikama Le dice Que Eso seguramente Se debe No al helado en sí Porque no tiene Componentes peligrosos Sino Que se debe A que ha estado Mucho tiempo Fuera Y que el oxígeno Del exterior No es bueno Para los pulmones De Mica Así que por eso Se ha puesto Se ha puesto Malo Han puesto A torcer Y a escupir Sangre Así que rápidamente Le hace parecer Como una especie De plataforma La cual Le va a llevar A la sala De recuperación Para que Para que sane Para que Mejore Y se recupere Micaela no quiere Ir ahí Pero Shikama Le convence Y le hace ver Que esto Lo quiere Por su bien Para que se Para que se mejore Y cuando Su hijo le pregunta Si algún día Será capaz De recuperarse Él le dice Que sí Que cuando crezca Cuando sea un adulto Como él Se pondrá bien Y que No se preocupe Porque él ha visto Que el helado este Era bueno O sea que no No era realmente Dañino para su cuerpo Así que cuando Él esté mejor Y más fuerte Le dejará Volver a ir Un momento a la ciudad Para que busque Vaya a comprar helado Otra vez Y puedan los dos Juntitos Comer helado Y así Es como 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 le convence Para que vaya Tranquilamente A la sala De recuperación Nuestro Mika Y nuestro Yuichiro Que están ahí Observando la escena Se dan cuenta Claramente De que Shikama Está mintiendo De que De que El Mika Ángel No se va A recuperar Es más Este recuerdo Que están teniendo Seguramente Es el Recuerdo Previo O el recuerdo Del momento De la muerte Del Mika Ángel Y con esa Revelación Que han tenido Ellos dos Y frente Al Recuerdo A la imagen De Shikama Es Como El capítulo Termina Y bueno Gente Ese Es el capítulo Ahora bien Yo tengo Como he dicho Como una especie De De teorías También Deciros Solo un segundito Si escucháis Que el audio De este vídeo Es diferente Al del resto Es porque Tengo otro micrófono Creo que está viendo Un poquito aquí Es el Blue Yeti Vale Me he comprado Un nuevo micro Entonces En fin Da igual A lo que iba Solo para que lo sepáis Si lo escucháis raro Es por eso Y también Si me escucháis Mis voz rara Es que estoy resfriado Pero bueno A lo que iba Que me lío Hay cosas Vale Que Algunas cosas De este capítulo Que me Me han hecho Como sacar ciertas teorías Primero Yo creo Que Shikama Es plenamente Consciente De De que Mika O sea De que su hijo De que el Mika Ángel Se está muriendo O sea Él sabe 100% Bueno Ya vemos que Yuichiro y Mikaela Se dan cuenta ¿No? Saben que se va a morir Que su enfermedad Es mortal Y lo que está haciendo Lo que está investigando Creo que no es Para curar su enfermedad Sino para revivirle Una vez muera Por eso Hay un momento En el que En el que Cuando Yuichiro lee La pantalla aquella Que dice algo de Revivir a los muertos Así que yo creo Que se refiere A ver También eso de revivir A los muertos Se podría referir También Aquella parte del plan En la que Guren Revive al escuadrón Porque sabemos Que el hecho De que De que Guren Reviviera al escuadrón Y que Así como que Se creara O apareciera El apocalipsis Era algo Que también formaba Parte del plan De Shikama Pero creo que también Puede ver Con su intención De revivir A su hijo Entonces Su plan Desde el inicio Era no curarle Sino revivirle Una vez Él muriera Y segundo Otra cosita Que quería comentar Esto un poquito Más extenso Durante varias veces En el capítulo No lo he mencionado Mucho durante el vídeo Pero varias veces En el capítulo Micaela y Uichiro Que O sea Nuestro Micaela y Uichiro Que están observando La escena Hablan entre ellos Y mencionan Que El Mica Ángel La personalidad Que tiene No corresponde Con la de Nuestro Micaela El que nosotros Conocemos Su actitud No No es la misma Es más Su actitud Se asemeja O es más parecida A la actitud Que a veces Tiene Uichiro Entonces Yo creo Que Esto significa O podría significar Que Micaela Y cuando Hablo Hablo de Micaela Me refiero A nuestro Mica Vale Creo que Micaela Es Es un cuerpo Vale Es como el recipiente Es el El cuerpo Del Nuestro Mica Es el cuerpo Del Mica original Es que no sé Es que no sé Cómo explicarme Para que me entendáis Nuestro Mica Es el cuerpo Del Mica original Pero es solo el cuerpo Y Uichiro Nuestro Uichiro Es La personalidad Es el carácter Entonces Lo que Lo que quiere Shikama Es Como de alguna forma Fusionarlo Fusionar el cuerpo De De Mica Del Mica Ángel Que es el cuerpo De nuestro Mica Y la personalidad Del Mica Ángel Que está en el cuerpo De Uichiro Fusionarlo Y así tener de nuevo A su hijo Porque también creo que Hubo un capítulo No recuerdo cuál En el que se menciona Que Que Uichiro Ha sido creado Para Revivir a Micaela O sea Es como Es como Parte Del plan Su cuerpo Es necesario O sea El mismo Es necesario Para revivir A Micaela Entonces yo creo que Las cosas van por ahí Pero es más No creo que 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 La personalidad De nuestro Yuiichiro Sea literalmente La personalidad O digamos Del alma Podríamos llamarle El alma Del Mica Ángel Sino que Hemos visto también Que el ojo ese El homúnculo Que Acompaña Al Mica Ángel Vemos Que siempre está Observándole Es que incluso Hay un par de veces En el capítulo Que se remarca eso En el dibujo Como el ojo Está observando A Micaela Al Mica Ángel Y Al estar Observándolo Siempre Es capaz De imitar O es capaz De Como de reconocer De alguna forma Su personalidad Entonces Yo diría Que nuestro Yuiichiro El Yuiichiro De la actualidad Es Aquel ojo ¿No? Aquel homúnculo Entonces La personalidad Que tiene Es la personalidad Que el homúnculo Pudo observar Y como Grabar en sí mismo Del Mica Ángel Es que no sé Si me estaré Explicando bien Si me estaré Haciendo entender Pero Pero Lo que Shikama Quiere Creo que es eso O sea Como que No puede Revivir a su hijo Por completo No puede tener A Micaela A su hijo Tal cual era Solo puede Revivir Su cuerpo Como una carcasa Pero si quiere Que también Tenga su personalidad Ha decidido Manipular Aquel homúnculo Que estuvo Tanto tiempo Junto Junto a Mica Ángel Que lo estuvo Observando durante tiempo Que incluso Creó un vínculo Con él Entonces puede tener Una personalidad O una característica Un carácter Similar Al Al de Al de su hijo Y esa forma Fusionarlo Para que De alguna forma Su hijo Vuelva a la vida Creo que es esto Creo que Creo que puede ser así No me hagan mucho caso Porque igual Esto no tiene nada que ver Pero Creo que puede Creo que podría ser Así que Nada Eso Voy a dejarlo ya por aquí Porque el vídeo Tiene casi 20 minutos Y No quiero que sea tan largo Así que lo dejaré ya por aquí Comentadme Que os ha parecido Esta teoría Que opináis vosotros Y vosotras De esto De lo que puede De lo que puede suceder De que puede significar Todo esto Si queréis que Yo voy por el buen camino O no Comentadme Comentadme Que ya sabéis que a mi me gusta Leer vuestras teorías Así que nada Dicho todo esto Me despido ya De este vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós 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 Adiós